Con este video, un ciudadano que se movilizaba por la vía Barranca Bermeja hacia el corregimiento del centro denuncia los nuevos encuentros que realizan motociclistas de la ciudad para al parecer realizar piques ilegales en este sector. Lamentablemente otra vez está volviendo la gente a hacer sus piques nuevamente aquí en frente del cementerio de los Bolívaros. Según el ciudadano, los motociclistas a altas horas de la noche se encuentran para posteriormente realizar carreras ilegales hacia el casco urbano de la ciudad. La gente no le vale con los muertos que han tenido, con todas las cosas que han pasado y siguen con lo mismo, con la misma actitud. Con esta denuncia, el habitante espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para que así no se sigan presentando muertes por esta actividad ilegal.